Un nuevo video compartiendo con Lina de Lemus, nos encontramos en el lugar más feliz del mundo, bueno para nosotros, en Disneylandia, en California, así que aquí nos vamos a ir llevando en diferentes lugares donde vamos a estar ahora el día del padre y el último jugador para mi hija, así es que compartiendo aquí con todos los papás del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños de Kimberley! ¡Feliz cumpleaños de Kimberley! Aquí venir a Disneylandia es una fantasía que todo se cumple. Entonces son las fantasías que... Es lo más bonito que aquí en Disneylandia, usted puede celebrar lo que quiera. Vamos ya adentrar a lo de Disney. Ok, ¿se acompaña? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te pago! ¡Hey! ¡Allá el castillo! Gracias por ver el video. Bueno, aquí venimos a Disneylandia a visitar, a celebrar y a pasarnos un buen día, este día especial para nosotros porque es el cumpleaños de mi hija y el día del padre aquí en Estados Unidos. Así que venimos a celebrarlo aquí en familia, pues aquí solo aquí pasan mis hijas y un regalo para el papá y nosotros un regalo para ellas. Así que aquí estamos, es un lugar muy especial. Gracias. 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 Gracias.